¿Qué es la Junta de Gobierno? Bien mediante vídeo, bien mediante dictos. Pero, como estamos acogidos a la Ley de Protección de Datos, toda esa intención no se puede llevar a cabo tal cual. Por tanto, lo que vamos a hacer a partir de ahora, lo que voy a hacer a partir de ahora es, de manera periódica, ir informando de todos los hechos relevantes o de todos los puntos que se están tratando en la Junta de Gobierno con las principales incidencias. Por tanto, empezamos hoy con la Junta de Gobierno de 20 de octubre, una Junta de Gobierno en la que han estado presentes todo el equipo de Gobierno y de la oposición, Guañar y el Partido Popular. Punto cuatro, propuesta de pago de prestaciones económicas individualizadas, los PES, que asciende a un total de 4.618. Punto cinco, propuesta de devolución del importe recibo de consumo eléctrico, un fallo que hubo en la lectura de un contador que se ha procedido a normalizarlo. Por tanto, hay que devolver el dinero a esta factura. Punto seis, convenio de colaboración para el desarrollo del servicio de enfermería escolar en el Colegio de Educación Especial Miguel de Cervantes. Esto es un convenio que tiene el Ayuntamiento de Novela con este Colegio de Educación Especial, que es de Elda, y el cual recibe alumnos de la población. Por tanto, lo que se ha hecho ha sido aprobar este convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Colegio de Educación Especial. Punto siete, personal, solicitud de devolución de tasas abonadas para la emisión del concurso de oposición. Esto es ni más ni menos que todas las solicitudes de devolución de las tasas de la famosa convocatoria de oposiciones. En todas las juntas de Gobierno hay solicitudes de devolución de tasas y simplemente se procede a aprobarlas. El punto ocho, licencia de obra, dos licencias de obra que nos han solicitado, se han aprobado. El punto nueve, urbanismo, un informe municipal sobre la propuesta de un DIC que nos ha llegado. El informe ha sido valorado de manera favorable por los servicios técnicos. El punto diez, la contratación, solicitud de devolución de dos avales. En este caso se trata de dos avales que ya van aquí desde el noventa y nueve. Son dos avales en temas urbanísticos de seiscientos y de seis mil euros. Uno es por el tema de asesoramiento por el plan general y el otro es por el ya lamentablemente famoso polígono de Metiers. Lo que se ha procedido es a devolver esos avales, tanto en cuanto tenían todo el informe favorable para su devolución. Luego, en el punto once han sido dar cuenta de dos sentencias del juzgado, una favorable para el ayuntamiento y otra en contra. En el punto doce es la propuesta de fiestas locales para el año dos mil dieciséis. Ha habido una modificación en la anterior Junta de Gobierno, en la anterior Junta de Gobierno, en la propuesta desde la Alcaldía, una propuesta consensuada con las asociaciones tanto de hostelería como de comercio. Era nombrar o decidir que, como todos sabemos, Novela tiene la potestad de elegir dos fiestas únicas o dos fiestas exclusivas. Una, por tradición, es el día de la Santa, el 22 de julio, y la otra siempre está entre o el segundo día de Navidad o el segundo día de Mona. Se decidió que fuera el segundo día de Navidad, pero ¿qué ocurre? Generalitat informó de su calendario laboral el 25 de diciembre, al ser festivo, era domingo, ese festivo pasó al 27 de diciembre, por tanto, se solapaban esos dos festivos. Por tanto, Novela lo que ha hecho ha sido acogerse a la otra posibilidad, que es el segundo día de la segunda mona. Por tanto, el calendario laboral para el año que viene será festivos únicos y exclusivos de Novela, el 22 de julio y el 4 de abril. Y luego, con carácter de urgencia y fuera del orden del día, han entrado dos cuestiones que entendemos que son de bastante relevancia y, sobre todo, por celeridad. Una, que ha sido la inclusión del ayuntamiento en diputación por el tema de la subvención de los PEIs. Los PEIs, como sabemos, son las ayudas individualizadas de carácter extraordinario, que se dan a personas que las solicitan y que cuentan con el informe favorable de servicios sociales y que, además, están en un claro riesgo evidente de situación excepcional. Y luego, el punto 13, sí que me gustaría hacer hincapié, porque es la aprobación de la contratación mediante proceso del proyecto de captación y canalización de aguas pluviales en Novela. ¿Esto qué es? Como sabéis, el pasado, creo que fue el 14 de agosto, recibimos una visita del director territorial, el director de consellería de Medio Ambiente, para el tema de acelerar y agilizar los trámites de las pluviales de Novela. Por nuestra parte, teníamos que sacar a licitación un nuevo concurso para la redacción del proyecto. Nosotros ya hemos hecho esta parte. La aprobación, lo que dice es eso. Se ha aprobado un proyecto en el cual se han presentado tres opciones, elegido la más barata. Nosotros, ahora, mediante esta aprobación, lo que hacemos es trasladarle todo el expediente a Generalitat, a Consellería, de manera que, en el menor tiempo posible, le den el visto bueno y cuanto antes, comencemos ya con la captación y la canalización de las aguas pluviales. El proyecto de pluviales de aquí, de Novela. El proyecto de pluviales de Novela.